No se relajen. Queda mucho por hacer. Van mercenarios a su dirección. Hagan lo que sea para sobrevivir. Entendido, Nadine. Ahora voy a volar. ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Están atrapados! ¡Llevo esto! ¡No tienes escapatoria! ¡Soy muy valioso para morir así! ¡Hijo de tierra! Quizás puedas enfocarte en seguir con vida esta vez. ¡Sí! ¡Arrancí! ¡Deje de usar mi aire! ¡Toma esto! Y era hora de un golpe de suelo. ¡Aquavaremos contigo! ¡De tus últimas palabras! ¡Ya terminamos! ¡Estoy herido! ¡Sí, sí! ¡Te curaré! ¡Él es bueno! ¡Suscríbete al canal! Lo siguiente es obvio. Cada uno debe cuidar al otro allá afuera. Si no lo hacen, no sobrevivirán. Nunca se tienen demasiadas. ¡Arránquenle bien! ¡Pita! ¡Eso es DNI! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ah! 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 Están acabados. ¡Estás en problemas! Es mucho como para morir. Suficiente, idiota. Sí, sí, eres un buen hombre. ¡Mierda! ¡Me dijeron! ¡Ese es el último! ¡Bien hecho! Espero con ansia nuestra próxima misión. Ahora cambiamos un poco. ¿Alguien puede llevar ese tesoro a donde perteneces? Es un tesoro y lo quiero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Ah! ¡Sáquenle a la piel! ¡No siento pena! ¡Grande arribado! ¿Podemos no hacer esto aquí? ¡Listo para salir! ¡Suscríbete a mi papaponga! ¡Me muevo! ¡Espléndeme! Nunca se tienen demasiado. ¡Están acabados! ¡Despedido! ¡Suscríbete a mi celular! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Ah! ¡Me vieron! Sí, te vieron, pero no están bien. Gracias, colega. ¡Hola! ¡Arránquenle la... ¡Bienvenido! Gracias. ¡Ah, gracias! ¡No lo manejaste! ¡Ah! ¡No lo manejaste! ¡Gracias! ¡Me dispararon! ¿Qué? ¿Hay últimas palabras? ¡No puede! ¡No puede! ¡Maldición! ¡No hay pena en tropezar y caer! ¡Bueno, quizá un poco! ¡Estás allá! ¡Maldición! Hola, ¿cómo te llaman? ¡Nastrúndale! ¡No esperaba eso! ¡Derríbenlos! ¡Acabaré! No hay nada malo con otra oportunidad, excepto que es necesario tu intento. ¡No esperaba eso! ¡No esperaba eso! ¡Demonios! ¡Me dieron! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡No esperaba eso! ¡Fuera de combate! ¡Branquenlo! ¡Destruyanlo, herido! ¡Sí, sí! ¡Eres un verdadero héroe! ¡Ya lo tengo! ¡Branquenlo! ¡Branquenlo! ¡Ahí te va! ¡Ah! ¡Lastalón! ¡Eliminare! ¡Eliminare! ¡No! 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 ¡Tienes escapatoria! ¡No! ¡Derríbenlo! ¡Estás en problemas! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! ¡Eliminare! ¡Tumba esto! ¡Ya terminamos! ¡Di tus últimas palabras! Y al final todos lograron traerlo a casa. Un final contundente compensa cualquier problema de desempeño. Muy bien, terminemos eso. Ya no hay nada que ver aquí. ¡Suscríbete al canal!